Youtuberos, ahora vamos a aprender cómo poner leyendas o bocadillos en un video en Cantacía 9. Para poner esta imagen y este video dentro del programa, pulsamos sobre la pestaña Importar Media, destacamos los elementos y pulsamos en Abrir y aparecen en esta ventana. Pulsamos sobre el video y lo arrastramos a la primera línea de tiempo y también aparece en la ventana principal. Echamos a andar el video y vemos que se ve bien y volvemos a detener el video. El cursor lo ponemos al inicio, ahora pulsamos sobre la imagen y la ponemos en la segunda línea de tiempo. Sobre la imagen aparecen estos puntos de recortes que sirven para reducir, agrandar o mover la imagen a cualquier dirección. La imagen aparecerá solo 5 segundos en el video. Si pulsamos sobre el contorno derecho de la imagen, la podemos estirar para que ahora aparezca 12 segundos sobre el video. Para poner una leyenda, pulsamos sobre la pestaña Anotaciones y aparece en toda esta forma de bocadillo. Para el ejemplo, pulsamos sobre este bocadillo y lo ponemos en la tercera línea de tiempo y también aparece en la pantalla. Pulsamos sobre el contorno derecho del bocadillo y lo estiramos hasta 8 segundos. Pulsamos sobre el texto y desde esta pestaña ponemos una dimensión de 24 y escribimos. Graba a la persona que aparece vestida en azul. Desde los puntos de recorte reducimos y movemos el bocadillo. Pulsando sobre este punto de recorte lo podemos dirigir a esta persona y así aparecerá como si estuviera hablando. Ahora echamos a andar el video al que le hemos agregado una imagen, una leyenda y se ve bien. Bien, volvemos a detener el video y para guardar el video pulsamos sobre la pestaña Chare. Damos un clic sobre la pestaña Custom Producción. Pulsamos sobre la pestaña New Custom Producción y pulsamos en OK. Damos un clic sobre la pestaña Window Media Video. Siguiente, 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 en nombre ponemos mi primer video editado y desde este lugar le indicamos al programa que guarde los videos en el escritorio de nuestro ordenador y pulsamos en finalizar. Esperamos un par de minutos y el video aparecerá dentro de esta carpeta que se encuentra en el escritorio de su ordenador, así de fácil y sencillo. Pulsando sobre la pestaña Mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo reducir los videos sin que pierdan calidad y este link para aprender cómo hacer imágenes sin fondo ni nada detrás y este link para aprender cómo extraer los drivers del ordenador antes de formatear y este link para aprender cómo recuperar archivos de un ordenador portátil averiado.